Hola, bien casita, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Gavino Sánchez. Maestro, bienvenido. Hola, Juan Carlos, gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de cuarto grado. ¿Listos? Bueno, antes, vamos con ajo listo para que nos dé un consejo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pues, otra vez aquí. Juan Carlos, ¿cómo ves? Nuevamente, maestro. ¿Listos? ¿Estás contento? Contentísimo. Listo. Me quedé picado. Sí, me quedé picado de la clase pasada. Así que... Está bueno el tema. Está bueno, ¿eh? Mucho. Y espero que a nuestros niños también les guste mucho. Hoy vamos a seguir midiendo, vamos a seguir colocando números naturales en una recta y vamos a establecer diferentes formas de poderlo hacer. ¿De acuerdo? Perfecto. Me parece perfecto, maestro. Bien. ¿Recuerdas la palabra clave de la clase pasada? Sí. Me acuerdo que la palabra era iterar. Iterar. Exacto. Que no es otra cosa más que repetir. Exacto. Y para poderlo así establecer en una, pues llamémosle forma que mucho escuchamos es, es que ya te lo reiteré, ya te lo repetí. Es algo, precisamente, bueno, de ahí se deriva este término, que es repetir. Ok, maestro. Y en el caso concreto de una línea numérica, pues tiene que ser siempre con la misma medida. ¿De acuerdo? Ok, maestro. Bien. Y como vimos la clase pasada, pues para eso utilizamos regla, utilizamos compás, pero no necesariamente puede ser solamente regla y compás. ¿Recuerdas cuál fue la tarea que les pedían sus alumnos en casa para la clase de hoy? Sí. Recuerdo que pidió un cordón o un listón. Correcto. Y que fuera aproximadamente de 60 centímetros. 60 centímetros. Exacto. Esa herramienta nos va a permitir tomar algunas medidas y establecer algunos segmentos sobre una línea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es interesante. Quiero saber cómo. Pues vamos a verlo. Mira, vamos a ver esta primera línea recta que tenemos aquí y que si observamos, inicia, como la clase pasada también, con un número cero y el primer segmento lo determina de cero y el primero es el número dos. Ok, maestro. Si yo planteara la siguiente pregunta, de que localizáramos el número ocho en esta recta numérica o en esta recta, en esta línea, lo que tendríamos que hacer, como lo hicimos la vez pasada, tomar una medida, abrir nuestro compás. Pero, ¿qué pasa si de pronto no tenemos ni compás y no tenemos regla? Para eso, insisto, es importante las matemáticas, porque nos permiten en este conocimiento poder darle respuesta a situaciones de la vida cotidiana. Y esta pudiera ser una de ellas, saber cómo la haría. Y para ello, les recuerdo a nuestros alumnos en casa, ¿qué? Tienen que tener siempre a la mano un lápiz, siempre tener una hoja, su cuaderno, porque vamos a trazar una línea. Y atendiendo la misma indicación de la clase pasada, para nosotros, este es en una proporción de 10 centímetros por cada centímetro que nuestros alumnos trabajen en su cuaderno. Es decir, yo tracé aquí una línea de un metro con 80 centímetros, o lo que es lo mismo, 18 decímetros. Para nuestros alumnos en casa, tendrán que trazar una línea de 18 centímetros. Toda proporción guardada, ¿no? Ahí está el término, la proporción, que es parte otra vez de los conocimientos de las matemáticas. Vámonos por partes. Perfecto. Si yo no tengo regla, si yo no tengo compás, pues a lo mejor puedo utilizar un cordón. Yo traje este que tengo aquí, que me va a poder permitir establecer lo que mide un segmento y colocarlo para poder iterar cada una de las partes que se van a marcar en esta línea que tenemos ahí. Y la pregunta es, ¿dónde estaría ubicado el número 8? ¿Qué hago? Pues tomo mi cordón, veo más o menos el espacio que hay entre el 0 y el 2. Lo marco, tal vez puedo marcarlo con mi marcador, con mi bolígrafo, o incluso cortándolo o haciendo un nudo. La solución la van a poder establecer ustedes en casa, pero la idea es que el cordón que yo utilicé me permita repetir o iterar cada segmento para poder establecer qué número corresponde en esta línea que estoy analizando o marcando aquí. ¿Me ayudas? Claro que sí, maestro. Mira, ¿qué te parece si yo pongo...? Híjole, creo que lo medí mal. Voy a marcarlo otra vez porque no estaba bien. Como que me pasé, pero bueno. Si de acá a acá tiene esta medida, esta extensión, pongo la siguiente y si me ayudas a marcarla ahí... Claro que sí, maestro. Perdona a nuestros alumnos en casa que les esté dando la espalda, pero bueno, pues... Ahí está, maestro. Comprenderán qué es. Y vamos a seguir con cada uno de los segmentos para poder marcar el número... y después poder marcar o señalar o ubicar el número que corresponda. Si me hacemos una más... Y podemos seguirnos. Vamos a terminar con esta. ¿Vieron cómo pudimos marcar en esta línea sin utilizar regla ni compás, pero establecer y repetir cada uno de los segmentos? Y atendiendo lo que vimos en la clase pasada. Si este segmento me dice que iniciamos aquí y este sería el número dos, ¿cuál correspondería a este otro? Ah, muy fácil. Eso es como la clase pasada. Sería el cuatro. Exactamente. ¿Si me ayudas a marcarlo? Por supuesto, maestro. Nuestros alumnos en casa recuerden que van a hacer su línea y que en este caso nosotros estamos marcándolo cada 20 centímetros. Ustedes tendrán que marcarlo cada dos centímetros. Y continuamos. ¿Cuál sería el siguiente? Claro. Voy a hacer todos de una vez, maestro. Perfecto. Entonces sería el seis. Bien. El ocho. Ajá. Diez. Doce. Y el catorce. Así es. El catorce. Muy bien. La pregunta fue, ¿dónde estaría ubicado el número ocho? Ah. Aquí lo tenemos. Perfecto. Podemos encerrar o subrollar. Muy bien. Ahí. Hay un poco de choco, pero ahí está. Ahí va una pregunta para nuestros alumnos en casa. Considerando esta línea que acabamos de marcar y estos números naturales que ya ubicamos, ¿dónde? Y obsérvenlo, por favor. ¿Dónde ubicaríamos el número cinco? Si lo pueden ver en casa y se observan, ¿dónde ubicaríamos el número cinco? ¿Entre qué y qué número? Cuatro y cinco. Entre el cuatro y el cinco. Y ahí estamos hablando de otro conocimiento más. El antecesor y el sucesor. Entre el cuatro y el cinco. Y si atendemos que tienen que ser medidas, llamémosle, iguales o exactas, lo más preciso posible, Entonces, lo que yo tendría que hacer, tal vez, si no tengo mi regla, pues doblarla a la mitad y decir entre el cuatro y el seis, el espacio donde correspondería el número cinco. Si me ayudas, Juan Carlos. Lo marcamos aquí. Eso es. Ahí estaría ubicado el número cinco. Y de ahí podríamos partir para muchísimas preguntas más, para poner en práctica esta forma de colocar números naturales sobre una línea o sobre una recta numérica. Me gustó eso de usar el listón, cordón o algo. Sí, insisto, nuestros alumnos en casa tienen que tener muy claro que cuando ponemos en práctica otra vez el conocimiento de las matemáticas, vamos a poder resolver muchas situaciones. Sí. Imagínate un colocador de pisos, un carpintero, un albañil, que de pronto tiene que darle respuesta a algunas situaciones como esta, para tomar medidas. Y vemos que a veces no traen el metro, no traen, pues sacan un cordón, toman su medida y hacen cálculos y lo resuelven. Las cuartas, ahí sí he visto cómo usan también las cuartas. Como con la misma mano pueden establecer y ubicar algunos o hacer algunas mediciones. Muy bien, maestro. Está padre el tema, ¿no? Muy interesante, me está gustando mucho. Bien, vámonos, ¿qué te parece si vamos a la otra línea? Ok. Y ahí la pregunta sería... Me gustaría que primero lo observara. A diferencia de la otra, aquí está marcando un segmento 0, 6. ¿De acuerdo? Sí. Téngalo bien claro en casa. Porque la pregunta es, localiza en la recta el número 24. Recordemos que no tenemos regla, no tenemos compás. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues utilizar un cordón, ver cuánto mide este segmento y después iterarlo o repetirlo. Si me haces favor de marcarlo. Claro que sí, maestro. Perfecto. Perfecto. Y entonces, lo que voy a hacer, y vuelvo a pedir perdón a nuestros niños de que les esté dando la espalda, pero bueno, pues es necesario. Exacto. Si ahorita me haces favor de marcarlo un poquito más grande, pero primero para señalar el punto donde ubicamos cada segmento. Y si ustedes observan, ya tenemos los segmentos, y utilizando la misma lógica que utilizamos en los anteriores ejercicios, si aquí del 0 al 6 está este segmento marcado con el número 6, ¿qué número correspondería al siguiente segmento? Seguro que en casa ya lo saben. Uy, estoy seguro que sí. Y nuestros niños, los papás o quienes estén con ellos, juntos lo vamos a poder contestar. ¿Qué número correspondería aquí? A ver si no me equivoco, maestro. Si el primero es 6, entonces el siguiente, quiero pensar que es el doble, sería 12. 12 porque si observamos va de 6. En 6. En 6, considerando que siempre es la misma medida. Ahí, por lógica, sería el número 12, el siguiente segmento, el 18, el 18. ¿Y a qué les suena, muchachos, en casa? Les suena seguramente a su sesión numérica, que es un tema que ya vimos. Y el siguiente sería el número que estamos buscando, el 24. El número 24. 24, muy bien. Ok. Ándale, enciérralo. O subrayalo, como sea. También en casa. Recuerden que esos ejercicios, ya con calma e incluso ya tomando con más, con un poquito de mejor tiempo, pues ya darán el trazo con su reglita y demás. Pero siempre poniendo en práctica el cordón que les pedimos para que, utilizando esa herramienta, puedan ellos hacer la ubicación de estos números en la recta. Ok, maestro. Interesante. A ver. Pregunta, mi estimado Juan Carlos. Dime, maestro. Y para nuestros niños en casa, ¿ya ubicamos estos números? ¿Dónde ubicaríamos? Fíjate bien la pregunta. ¿Dónde ubicaríamos el número 15? En esta recta numérica. Ok, el número 15 sería entre el 12 y el 18, maestro. Solo que no sé cómo sacar el cálculo exacto. Estaría ubicado, de entrada, entre el 12 y el 18. ¿Cuántos números naturales hay entre el 12 y el 18? A ver, en casa, muchachos. ¿Cuántos números naturales hay entre el 12 y el 18? 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Es decir, seis números naturales. Ok. Si pudiéramos hacer una fracción o dividir este espacio entre el 12 y el 18, aquí tendríamos que poner seis rayas. Y justo a la mitad estaría ubicado el número 15. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, nuestro ya. Ya entendí. Vamos a ir avanzando porque en la próxima clase también veremos este tipo de ejercicios. Donde pondremos estas habilidades que estamos adquiriendo y las podríamos llevar a la práctica. Y por último, ¿qué te parece? Tenemos esta otra recta. Ok. Ahora, del punto marcado con el número 0 al número 5, tenemos este segmento. Seguramente en casa ya aprendieron cuál sería la forma en que podríamos ubicar cada uno de los segmentos y los números naturales que corresponden en esa proporción. ¿De acuerdo? Sí. Y lo vamos a hacer. ¿Qué te parece? Me parece. Seguimos con nuestro cordón. Tenemos el número 0 al número 5. Si me haces favor de marcarlo, nuestros alumnos en casa también lo van a poder hacer con su cordón. Y volvemos a marcar cada segmento en esta escala numérica. Siguiente. Siguiente. Perfecto. Siguiente. Perfecto. Y hacemos una ubicación de los números naturales. Y para nuestros alumnos en casa va la pregunta. Del 0 al 5 sería el primer segmento. Y en esa lógica, ¿cuál sería el número que colocaríamos en el siguiente punto? ¿De acuerdo? Adelante. Uh-huh. No, pues, Juan Carlos, eres todo un matemático. Ay, es que estoy aprendiendo bien de usted, maestro. Muy bien. 10. 10. ¿Y después? 15. 15, correcto. 20. Y 25. Muy bien. Y la respuesta, bueno, la pregunta es ahora, fíjate bien, ¿dónde ubicaríamos? Pues ya lo tenemos ahí, el número 10 y el número 25. Creo que está perfectamente señalado. Si me hace favor de encerrarlos en un circulito. Claro. El número 10. Y el número 25. Perfecto. A ver, vamos a poner en, pues, en práctica el conocimiento de nuestros alumnos de lo que hemos visto hasta ahorita. Para ello, los voy a invitar a que en su libro de desafíos matemáticos de cuarto grado, en la página 48, viene un ejercicio que tendrán que resolver de su libro de cuarto grado de desafíos matemáticos. Ahí viene un ejercicio que les propongo, lo puedan resolver, porque seguro lo van a poder hacer, ya que lo hemos estado practicando en estas dos clases. Sí, segurísimo. Recuerden, página 48 de su libro de desafíos matemáticos. Ok, Marta. Y para cerrar esta parte de la clase, quiero que observen esta tira de papel. Fíjense bien. Esta tira de papel mide 80 centímetros. ¿De acuerdo? Sí. Si yo la doblo a la mitad, ¿cuánto mediría, Juan Carlos? 40 centímetros. Muy bien. Si la doblo nuevamente a la mitad, ¿cuánto mediría? 20 centímetros. Muy bien. Y si la doblo nuevamente a la mitad, ¿cuánto mediría cada fracción? Creo que 10 centímetros. 10 centímetros. Correcto. Y sí, efectivamente, si lo vemos aquí en pantalla, por favor, si me ayudas. Claro, maestro. Lo voy a poner aquí arribita. Y efectivamente, 10 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Y esta es una tarea que quiero proponerles en casa. Recuerden que sus maestros son los que determinan las actividades que ellos van a trabajar con sus alumnos. Esto, insisto, es una propuesta. Si la pueden hacer y los maestros le quieren dar seguimiento, creo que puede ser de mucha ayuda. Una vez que ya la doblamos, marcaríamos cada doblez. Y aquí también sería otra forma de representar algunos números en esta línea o en esta recta que es una forma diferente de poderla realizar. Muy bien. ¿Qué te parece si lo dejamos de tarea y lo retomamos en la próxima clase y entramos de lleno a este ejercicio que también está muy interesante? Me parece muy bien, maestro. Solo que me voy a quedar más picado para la siguiente clase. Sí, sí, yo también porque, híjole, tiempo nos falta. Pero bueno, lo importante es que vayamos con nuestros niños avanzando poco a poco, sin prisas, pero que vayamos seguros, pasos seguros. Exacto. Y que aprendamos bastante y bien. Bien, entonces estaría línea de 80 centímetros, del grosor que ustedes quieran. Y como vieron, la fuimos doblando, doblando a la mitad. Finalmente quedaron ocho partes ya divididas y que pudimos, bueno, que en este caso la marcamos para que lo podamos ver en la próxima clase. Muy bien, maestro. Me parece interesante. Pues ahí está la tarea. Recuerden de trabajar su libro de desafíos matemáticos, página 48. Seguro la van a poder resolver sin ningún problema porque ya hemos hecho algunos ejercicios. Recuerden que ya trabajamos con el compás, ya trabajamos con regla, ya trabajamos con cordón, para poder ir reiterando y colocando los números naturales en una recta numérica. Perfecto, maestro. Pues por hoy, creo que hemos cumplido. Espero que a los niños les haya gustado esta clase y seguimos el mismo tema en la próxima clase, que creo que es mañana. Así que pues mañana nos vemos. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Gabino. Muchas gracias. Hemos terminado con escalas y más escalas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, ciencias naturales. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Ahora, vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos. Flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende en Casa. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!